Bueno, en esta charla vamos a hablar sobre los custom post types. Para poneros un poquito en contexto, yo cuando empecé a hacer páginas web, hace ya cuatro años, aunque todavía soy súper joven, empecé haciendo webs muy básicas, webs que tenemos nuestra home, tenemos nuestra página de servicios, nuestra página de contacto y a lo mejor un blog, un posible blog. Pero, ¿qué pasa? Cuando nuestro cliente o nosotros necesitamos hacer, imaginemos, una ficha de profesionales o nos piden hacer una tienda online o imaginemos que queremos hacer algo un poquito más avanzado, como gestionar las citas de nuestros servicios o de nuestro cliente y que se puedan cobrar. Pues toda esta serie de cosas las podemos hacer con los custom post types. Así que... ¡Uy! Me falta el mandito. ¡Ay! Gracias. Vale. Así que, en esta charla básicamente de lo que vamos a hablar es de qué son los custom post types, para qué nos pueden servir. Vamos a hablar de los custom fields o los campos personalizados, que ya veremos qué son. Y también hablaremos de las taxonomías, que básicamente las taxonomías nos ayudan a organizar este contenido. Bien, ¿qué es un custom post type? Para que lo entendamos fácilmente, básicamente son tipos de contenido personalizado que pueden disponer o no de campos adicionales. Como puede ser, por ejemplo, ahí estábamos viendo la primera imagen para visualizarlo y que lo entendamos un poquito mejor. En la primera imagen vemos lo que tendríamos en el escrito de WordPress con una instalación básica en la que no hemos instalado ningún plugin, no hemos metido nada. Tenemos, por ejemplo, las entradas, tenemos las páginas, tenemos los usuarios, todo esto son CPTs en sí mismos. Si nosotros añadiésemos un plugin, en este caso he utilizado el de Events Calendar, por ejemplo, imaginemos que necesitamos una web con eventos, pues simplemente, como veis aquí, se nos añade una pestañita de eventos nueva que es otro tipo de contenido adicional que podemos insertar en WordPress. Para que entendamos qué son los campos personalizados o custom fields en inglés, nosotros también dentro de WordPress tenemos en las entradas, por ejemplo, una serie de campos, como puede ser el título, puede ser el contenido o la imagen destacada de cualquier página, cualquier post. Pero hay plugins que nos permiten vitaminar estos campos que nos trae por defecto WordPress y añadir muchos más. Aquí, por ejemplo, para hacer una simple diferencia he añadido con ACF, que hablaremos de este plugin más adelante, un campo para vitaminar un blog que sería de recetas, si imaginemos que queremos ingredientes, pues añadimos más campos a nuestro contenido de WordPress. Vamos a hablar de las herramientas que nos permiten realizar custom post types, porque hay varias formas de hacer esto. Por un lado, tenemos plugins que hacen tres en uno. En sí, la creación del custom post type nos permite crear los campos personalizados que necesitaremos en cada tipo de contenido, porque no es lo mismo una web de eventos, no va a necesitar lo mismo que una web de productos o que una web de recetas, necesitará campos diferentes. Y también nos permite gestionar el tema de las taxonomías que comentaba. Para que nos hagamos una idea, las taxonomías funcionan como funcionarían en las entradas o los post, las categorías y las etiquetas. Podemos crear algo que lo que haga es unificar nuestro contenido, porque al nosotros meter ciertos tipos, por ejemplo, de eventos, puede que muchos de los eventos tengan algo en común, que sean, por ejemplo, que son online. Pues creamos dos categorías, online, presencial. Cuando necesitemos meter los eventos en cada categoría, pues los vamos poniendo según nos corresponda. Otra segunda forma que tenemos de meter custom post type, pues son los plugins que en sí lo que hacen es traernos ya los custom post type creados. Es decir, con ACF y PODs, por ejemplo, que hay muchos plugins más, pero con esos podemos crear lo que es todo el tres en uno que he dicho antes. Y con estos plugins lo que hacen es que son más específicos según el tipo de contenido. Como, por ejemplo, que muchos conoceremos, WooCommerce, es específico para productos. Events Calendar, pues para eventos. Y, por ejemplo, Amelia, pues para todo el tema de la gestión de citas. Estos plugins, que ahora los seguimos viendo también con los ejemplos, pues nos traen, como comentaba antes, funcionalidades que nos ayudan a terminar, porque no solo tenemos que crear el tipo de contenido, que sea, por ejemplo, el producto, sino que necesitamos la gestión de los emails, gestión de poder enviarlo, el tema del stock, el tema de una pasada de pago, ¿no? Entonces estos plugins, pues, están especificados, enfocados en ciertos custom post types. Y, bueno, yo no soy programadora, pero, bueno, si os interesa y os mola el tema del código también, hay otra herramienta que es GenericVP, que os recomiendo que la echéis un vistazo si os mola el tema del código, porque también nos permite generar custom post types en WordPress. Y, bueno, una que no he puesto aquí en la dispositiva, porque no la he puesto para que no os acordéis de ella, pero mencionadlo, que seguro que alguno lo estará pensando. Si yo, por ejemplo, imaginaros que tenemos un cliente que me dice, pero, Maylene, yo necesito una web de abogados. Y hay un tema que he encontrado por ahí, fantástico, que ya me mete el custom post types de abogados y demás. Vale, ¿por qué no recomiendo que creemos los custom post types y dependan de los temas? Principalmente porque, originalmente, lo suyo es que el tema trabaje cosas a nivel diseño, ¿no?, del estilo de nuestra web, y que las funcionalidades y todo nuestro contenido dependan de los plugins, que para eso sería el desarrollo de cada uno, ¿no? ¿Por qué? También porque, por ejemplo, si nos ocurre que el día de mañana ese tema de abogados lo queremos cambiar por estilo o ya no hay soporte de ese tema, pues perdemos todo el contenido que hemos creado de esos abogados, los profesionales, todo lo que hayamos creado se nos va a ir a la porra. Entonces, vamos con el primer ejemplo, vamos a hablar de muchos, a ver si me da tiempo para decir todos, espero que sí. Productos. Productos sería el tipo de custom post types más clásico y del que más se suele hablar, que tendría, pues, una serie de campos personalizados. ¿Qué podría tener un producto? Pues, una galería, porque ya, como comentábamos antes, las entradas de WordPress tienen la imagen destacada, pero, en este caso, los productos necesitamos más fotos, entonces, pues, una galería. Tendrían otros campos como puede ser el SKU, el precio y el stock. Entonces, como comentaba antes, tradicionalmente, pues, se suele utilizar WooCommerce para dar este tipo de solución, porque, como comentaba, pues, es una solución bastante completa que nos genera todo el desarrollo del stock, de pasarlas de pagos y demás, como comentaba antes. Y teniendo este tipo de custom post types, pues, según la herramienta que estemos utilizando para maquetarlo, en este caso, yo podría, imaginemos, desarrollar algo así con Elementor, pues, podríamos hacer una ficha de producto, tendríamos las páginas del checkout, card y demás. Vamos con otro ejemplo clásico, que serían los eventos. Seguro que muchos de aquí conocéis Meetup, meetup.com, que es una plataforma, ¿no?, para las quedadas de WordPress. Entonces, básicamente, los eventos tienen otra serie de campos personalizados, como pueden ser la fecha, inicio y fin del evento, en qué lugar se va a realizar ese evento, la capacidad que tiene el aforo o los asistentes que van a ir a ese evento. Y, por ejemplo, como comentaba antes, tenemos eventos, pero una cosa interesante sería también crear las taxonomías que nos sirven para organizar este contenido. Como, por ejemplo, lo que comentaba aquí, de que si son presenciales online. Un plugin clásico, que hay varios, pero voy a nombrar unos poquitos, porque si no, no da el tiempo, Events Calendar. Events Calendar es un bastante clásico para crear este tipo de webs. Aquí, por ejemplo, he creado un loop grid, donde podríamos visualizar, una vez tengamos subidos todos nuestros próximos eventos, pues, los eventos que tendríamos en nuestra web. Y utilizar el tema de las taxonomías para hacer algún tipo de etiqueta, como veis ahí, de si hay algún evento online, pues decir, este es online y si es presencial, o diferenciarlo de alguna manera, ese contenido. Vamos a ir con algo que es un poquito más avanzado. Hemos hablado de Custom Post Type, pero que van más como en solitario, por así decirlo. Ahora vamos a hacer tres tipos de Custom Post Type para una misma web. Podemos tener, por ejemplo, citas, centros médicos y profesionales para nuestro sitio web. Por ejemplo, un centro médico podría tener todos estos tipos de Custom Post Type. Pues bien, las citas, por un lado, podrían tener la selección del servicio que quieras para tu cita, la fecha en la que quieres tener esa cita, e incluso necesitaremos algunas cosas como la información del paciente, o sea, tu información cuando pidas la cita, y que se pueda gestionar el pago también, porque a lo mejor la cita la queremos ya dejar pagada con antelación. ¿De qué maneras podemos hacer esto? Bueno, pues tenemos varias opciones, entre ellas, Amelia es un plugin bastante clásico para desarrollar este tipo de funcionalidad, porque ya nos trae creados, como comentaba antes. Tenemos, por un lado, los plugins, que ya nos trae todo esto creado, y plugins como ACF, que en el caso de, concretamente este caso, para añadir a los profesionales necesitaríamos la versión Pro de Amelia, pero si no queremos tirar de Pro ni nada, pues lo podemos hacer todo gratuito con ACF. Obviamente tendríamos que trabajar un poquito más en eso, pero que con una versión gratuita también se puede conseguir. Y aquí simplemente comentaros que esto es una captura de cómo quedaría una instalación o una demo que tengan este tipo de custom post types, y que podemos seleccionar en un selector de fechas, se nos abre un formulario para elegir el día, tu información, y luego pagar la cita, que sería como el desarrollo del que estaríamos hablando según este tipo de contenido. Vamos con otro, las recetas. Imaginémonos que nosotros tenemos un blog de recetas, pero queremos vitaminarlo. ¿Por qué vamos a hablar de vitaminarlo? Porque hay, para las recetas concretamente, se necesitan una clase de contenidos personalizados, de campos personalizados, como pueden ser, por ejemplo, los ingredientes, las instrucciones de preparación, los pasos de esa receta, para cuántas personas en la receta, las raciones, e incluso el tiempo de elaboración en sí de la propia receta. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un blog de recetas, con WordPress podríamos hacerlo, pero sería mucho más beneficioso crear, por ejemplo, para todos estos campos, en vez de meterlos en lo que es el contenido de WordPress, en la parte donde ya nos deja meter bloques de contenido, crear campos personalizados de cada uno de los post de recetas e ir añadiendo sus ingredientes, los tiempos y demás. Porque así también podemos visualizar, por ejemplo, de qué post nos falta información o de qué receta tenemos ciertos campos rellenos y cuáles no. También súper útil si el tipo de contenido no lo manejamos nosotros y lo está manejando, por ejemplo, el cliente u otras personas con las que estamos colaborando. Y luego aquí os dejo, como para verlo de una manera más visual, podríamos tener como si fuese un single receta, pues llamarlo así, donde tendríamos, pues podemos ya mostrar el tiempo, las raciones, incluso si nos vamos un poquito más allá, también creamos taxonomías para las recetas. ¿Qué taxonomías podemos utilizar para ordenar el contenido de nuestras recetas? Pues podemos hacerlas por si son dulces, si son para postres, si son, yo que sé, aperitivos. Podemos hacer categorías por tipo de receta. Podemos hacer categorías, o sea, categorizarlas, perdón, según la dificultad. Si la dificultad de la receta es baja, media, alta, ¿vale? Ciertos ejemplos. Vamos con otro clásico que serían, por ejemplo, los viajes. Esto vendría genial para una agencia de viajes, o sea, que ofrezca viajes, imaginemos, por Europa, por poner un ejemplo. En viajes tenemos otra serie de campos diferentes que también podemos crear, como sería el itinerario, las fechas de salida y de llegada de ese viaje. Aquí podríamos incorporar otro custom post type, como habíamos hablado en un supuesto caso de un centro médico que tiene citas y tiene los profesionales y demás. En una web que sea una agencia de viajes podríamos tener los viajes en sí y podríamos tener otro custom post type que sean los destinos para luego relacionarlos, que esto es realmente la potencia que tiene el crear varios tipos de custom post type. Vale, entendido. Vamos rápido. Y bueno, ahí simplemente vemos los tipos de campos que hay. Por otro lado, tenemos cursos, que básicamente sería otro tipo de custom post type, que tiene, por ejemplo, niveles, el profesor, las lecciones, el precio si lo queremos hacer de pago. Aquí necesitaríamos una herramienta que concretamente sea un LMS, que básicamente es un Learning Management System, que lo que consiste es que nos gestiona más cosas adicionales, aparte de lo que vamos a necesitar, como puede ser la evaluación del alumno. Si tiene, por dónde va, lo típico que te aparece. Llevas una lección de siete. Todo este tipo de cosas. Hay varias herramientas, pero bueno, entre ellas recomiendo Lendas y Sensei, que son bastante clásicos. Y vamos con los dos últimos, que son bastante rapiditos. Preguntas frecuentes. Realmente aquí lo que podríamos hacer es, con ACF, por ejemplo, crear el custom post type y utilizar para la pregunta el título y para la respuesta el contenido. No añadimos custom fields a este tipo de contenido. Simplemente con los que ya nos viene nos sirve. Y podemos crear con esto, por ejemplo, un help center o poner las preguntas de cada servicio en concreto, ponerlas en sus landis correspondientes. Los testimonios sería el último tipo de custom post type y que es bastante parecido al de preguntas frecuentes. Lo interesante es hacer que los testimonios sean custom post types y que no sea contenido estático escrito en la web en los propios bloques o el propio contenedor y que lo hagamos dinámico. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos puede interesar que según los tipos de testimonio que nos han dejado en relación a nuestros servicios, pues los testimonios de SEO los ponemos en el servicio de SEO. Los testimonios que nos han dejado sobre clientes satisfechos con el diseño web, pues van al servicio de diseño web. Y así los podemos ir categorizando. Y por último ya simplemente os quiero comentar esquema.org, que es algo que os va a beneficiar muchísimo si os interesa sobre todo el tema de posicionamiento web. Porque al estar trabajando, como he comentado, con temas de datos estructurados, pues estamos dándole, por ejemplo, a los motores de búsqueda contenido que está muy granularizado. Entonces, al darlos de esta manera, por ejemplo, Google, cuando tú le dices concretamente cuánto tiempo tarda esa receta, lo que va a hacer es darle al usuario resultados mucho más completos. Si tú buscas, por ejemplo, receta de lentejas, pues no solo va a aparecer la receta, sino cuánto tiempo tarda. Incluso tú seleccionarás seguramente la que tarde menos. Imaginemos que nos interesa hacerla rápido. Simplemente comentar esa herramienta. Y ya por último yo, yo soy Melen García, soy diseñadora web freelance especializada en WordPress Elementor. Soy embajadora de marca de Rayola Networks, a quienes agradezco muchísimo el apoyo en esta WordCamp. Y podéis encontrarme en mis redes sociales, arroba Melen Design y estoy en todas. Y mi página web es myelin.design. Y muchísimas gracias por estar aquí.